Y como goza el famoso Danny, allá en Brooklyn, y toda la nueva era. Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra. Los Juniors Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo con la pura sabasura, muévete negra que estos si están de la pura. Porque bailando te reina donde quieras, por esa gracia que te mueves tus caderas. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas. Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana, y no baila la cubana. Me quedo hasta las seis de la mañana, baila como Juana la cubana. Y mi carnal, imparables morales, y la nueva era, siempre con el grito de guerra. En Conérico, Yonic Martínez, siempre con la nueva era. Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar. Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo con la pura sabasura, muévete negra que estos si están de la pura. Porque bailando te reina donde quieras, por esa gracia que te mueves tus caderas. Y la trompetita, goza. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas. Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana, el ritmo baila la cubana, me quedo hasta las seis de la mañana. Baila como Juana la cubana. Y allá en Manhattan, como la goza, mi carnalito, el famoso Kevin, y toda la nueva era. ¡Gracias! El ritmo piel ropa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.